¿Quién sabe cuál fue un día muy especial para la iglesia este jueves pasado? ¿Fue un día especial para la iglesia? ¿Alguien sabe? La Ascensión es uno de los siete días más importantes de la iglesia. La Ascensión de Jesús, cuarenta días después de Pascua. Pero siempre cae en un jueves. Y por eso muchas veces no celebramos la Ascensión en este día mismo. Pero aquí estamos hoy día. Y probablemente han notado que las lecturas de hoy también se enfocan a la Ascensión. Fue un milagro, ¿no? Por cuarenta días después de Resurrección, Jesús caminaba por la Tierra. Enseñando más a sus discípulos, dándole fuerza y valor. Pero después de cuarenta días, se fue a los cielos. Este es un milagro y celebramos la Ascensión. Pero es un poco triste también, ¿no? ¿Qué quiere decir que Jesús nos deja aquí? Y también les pregunto, ¿cómo es así? ¿Cómo puede ser posible que Jesús nos ha dejado? Si todavía tenemos experiencias de Cristo Jesús en nuestras vidas. Jesús todavía está aquí. Más misterios de la Iglesia, ¿no? Y ustedes saben otra cosa. Vamos a celebrar otro día especial en ocho días. Pentecostés, ¿sí? Eso vamos a celebrar la venida de alguien. La salida de Jesucristo en la Ascensión y la venida del Espíritu Santo. Y les pregunto, ¿cuál es la relación entre los dos? No hay una pregunta específica, pero creo que es interesante que siempre están separados de diez días nomás. La Ascensión de un hombre, nuestro Salvador, que era resucitado, pero un hombre específico, particular, una persona que vivía hace dos mil años, era judío, probablemente no tenía mucha altura. Una persona específica ascendió. Y diez días después, un poder del Espíritu Santo, que era distinto, un poder universal, como un viento, que soplaba y sopla de cualquier dirección, orientación, y a través de tiempo nos llega también. No es como un hombre en particular, sino el Espíritu Santo, un poder que podemos celebrar y gozar también. Un hombre particular y un poder universal. Es interesante, tal vez, la relación entre los dos. Tal vez Jesús tenía que ascenderse. Para que pudiera llegar el Espíritu Santo. A saber, ¿no? Dios es Padre y Madre, Dios es Cristo Jesús, y Dios es el Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo Dios. En realidad, estamos entre los dos. La Ascensión y Pentecostés. Estamos en el medio tiempo. Jesús nos ha dejado ya, y todavía no ha venido el Espíritu Santo. Pero todavía tenemos experiencias de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y Jesús decía algo importante antes de ascenderse. Decía que ustedes saldrán a dar testimonio de mí. Como testigos. Entonces, Cristo Jesús va a hacer más cosas en el mundo. Y tenemos que servir como testigos para él. Tenemos que servir como representantes de Cristo Jesús. Vamos a representar Cristo Jesús al mundo, día a día. Pero primeramente, nos llama Dios a notar dónde trabaja Cristo en nuestras vidas. Entonces, no podemos servir como testigos si no tenemos un testimonio. Entonces, voy a dar un ejemplo chiquito. Pero después vamos a hacer un experimento. Y me gustaría que por lo menos una persona nos pueda compartir una historia chiquita también. Porque la pregunta es, ¿dónde trabaja Cristo Jesús en tu vida? O en la vida de alguien a tu alrededor. Voy a compartir una historia chiquita. Mi padre, cuando era un niño y joven, no iba mucho a la iglesia. Pero después de tener hijos, iba de vez en cuando con la familia. Pero creo que siempre sentía que era una obligación. Pero después de ordenarme, la primera misa de celebré, él estaba a la iglesia y también tomaba comunión. La primera vez que he visto que él tomó comunión. Y no le preguntaba por qué, pero me imagino que él hizo eso desde un amor para mí. Bonito, ¿no? Tal vez para apoyarme. Pero creo yo que este es Cristo Jesús trabajando en su vida. Usando el amor, su amor de mí, para llegar allá, al altar. Para compartir en el cuerpo de Cristo. Y todavía él está viniendo más a la iglesia, yo no sé, para apoyarme más. Pero tomando más comunión también. Cristo es bueno. Pero les pregunto de nuevo, y si alguien tiene el valor de compartir una historia de un minuto o dos minutos, de cómo trabaja Cristo Jesús en su vida. Tengo un micrófono aquí, si alguien quiere tratar de compartir algo. Ya sé que es un poco difícil y no es algo que hemos hecho mucho en el pasado, pero me gustaría practicar eso en el futuro. Practicar el dar de testimonios. ¿Cómo trabaja Cristo Jesús en tu vida? ¿Alguien tiene el valor? ¿Letty? Lo siento. Sí, está bien. Bueno, algunos de ustedes saben que yo al menos estuve retirada de la iglesia por un tiempo, por cosas que pasaron en mi vida personal. Pero lo grandioso de mí al volver a descubrir que Cristo estaba conmigo, que Cristo estaba todavía presente en mi vida, fue ver el nacimiento de mis nietas. Fue ver cómo no creer en Cristo, cómo no creer en algo tan grande al ver nacer a un ser. Fue algo que me abrió por completo y dije, Él está aquí con nosotros. Él está aquí conmigo. Esa es mi historia que yo quiero compartir con ustedes. Gracias, Leti. Gracias. ¿Otra persona está bien si no quiere? No está bien. Clarisa. Buenas tardes. Pues yo les quiero comentar, yo me casé a los 29 años y esperaba con mucha visión a mi hija. Cuando fue mi baby shower, me regalaron una reflexión que siempre recuerdo, a lo mejor algunos de ustedes lo han de haber escuchado, donde dice que Dios manda un ángel a la tierra. Entonces, para mí el angelito es mi hija. Y le dice muchas cosas, pero una de las partes que me recuerdo mucho es que me dice que aquí en la tierra habrá a alguien que le llamara mamá y que le hablará de él y le recordará que existe y le enseñará a seguir amándolo. Entonces, desde entonces, desde esa frase me quedó muy grabada, es por eso de que yo siempre traigo a mi hija. Para los que no lo saben, pues mi hija está acá en frente de Monaguillo. Y me encanta que ella, cada domingo siempre está emocionada porque va a venir a servirle a Dios. Entonces, yo creo que de esa manera estoy trabajando para el Señor, para él, a través de que mi hija le sirva a él. Entonces, los niños vienen a la iglesia por nosotros los papás. Si nosotros no los traemos, ellos no vienen. Entonces, este es el trabajo que tenemos los papás con nuestros hijos, traerlos a la casa de Dios y enseñarle que el Señor está aquí ahora presente, ya no está allá, está aquí con nosotros en la tierra. Entonces, los invito a que cada domingo sigan trayendo a sus hijos a la iglesia. Gracias, Clarice. ¿Sigamos? ¿O otra persona más? No, no se preocupen porque si está bien con ustedes, me gustaría que hagamos eso un poco más, con un poco más frecuencia y creo que es buena hora, buen tiempo en nuestra vida como iglesia porque estamos empezando la estación de Pentecostés porque hay un día de Pentecostés en ocho días, pero después es una estación de la iglesia de Pentecostés. También, digamos, tiempo ordinario, pero es el tiempo del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y creo que es buen tiempo para practicar notando dónde trabaja Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por compartir, ya sé que es un poco asustado a veces, pero cuando notamos dónde trabaja Cristo, podemos servir como testigos de este trabajo en el mundo. Podemos representar Cristo Jesús en el mundo y eso es lo que nos llama Dios, no para ver el milagro nomás de la ascensión, sino trabajar al lado de Cristo como sana y enseña al mundo, un mundo que necesita, necesita el amor y gracia y esperanza de Dios. Gracias. 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 Gracias.